Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Yo no sabía, yo no sabía. ¿Cómo entré? Y vino y grabó un video, es que el problema no es ese, el señor grabó un video íntimo de mi esposo y yo. El señor lo hizo público, lo puso en Facebook, lo puso en todo lado y fuera de eso lo mandó a inmigración. Entonces tengo el problema, o sea, lo de mando es por el problema de papeles que tengo. ¿Pero qué pasó con inmigración? Doctora, porque lo mandó, entonces resulta como en el video mi esposo y yo no hemos consumado el matrimonio, inmigración cree que no, que es falso y eso a mí me está dañando. La señora me está adeudando en este momento 6 mil dólares. Yo tengo una propiedad que se la entregué al señor Ramón para que me la vendiera. Es una casa que vale 2 mil dólares mensuales, estuve viviendo 3 meses allí y eso es lo que yo necesito. Hay falta Ramón. Claro. Pero vamos a pagar si no tenemos donde vivir. Eso no es problema mío, reclámenle a Ramón. Ramón es el causante de todo este problema y mire cómo es la vida, señores. No aparece por aquí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le mandaste a inmigración, a Facebook? ¿Por qué? Bueno, por desquitarme de ese señor que estaba viviendo gratis en mi casa 3 meses. Yo manteniéndolo, yo tengo que viajar a Los Ángeles mucho al mes. De alguna u otra forma tenía que recuperar el dinero que este señor no me dio. Pues con unos contactos que tengo en Los Ángeles vendí ese video. Hay quienes compran este tipo de videos amateur, caseros, para comunicarnos los que a Mateo va a funcionar. O sea que Ramón tiene un funcionamiento problema. Yo no sé qué sitio porno compró esto porque esto es un desastre. Comedia porno porque ahí no sé quién va a comprar eso porque ahí no pasa nada, señores. ¿Qué es lo que está mirando inmigración? Que no pasa nada ahí. Ay, Ramón, Ramón, Ramón con el gran narizón. Buenas tardes, doctora. ¿Estás cansado? ¿Qué te pasó? O sea, ¿quién ha visto que vas a llegar a una sala y te sientas ahí? ¿Qué? No te puedes mantener parado, ¿no? Ramón, ¿has podido consumar tu matrimonio? No, doctora. No has podido. Pero bueno, aquí yo no creo que hay un problema de matrimonio fraudulento aquí. Lo que creo que hay es un problema de erección de Ramón. Sí, doctora. Sí, no necesito. Yo tengo diabetes. Soy enfermo. Soy impotente. A mí no se me... No, ya yo entendí. Con impotente no me tenía que decir lo de... Sí, ese es mi problema realmente. Ajá. Este señor está perjudicando mi vida. No. Me perjudicó. No, de verdad. Me perjudicó. Me dañó mi vida personal y profesional. Yo sé que yo cometí un error. ¿Un error? No, eso se llama un crimen. Sí, es una mentira. Bueno, cometí un error. De ética. Pero igual es una casa que estaba abandonada. No, señor, esa casa no está abandonada. Es una casa... No, señor, no está abandonada. Esa casa está en venta. Eso no es abandonada. Ese video llega a manos de inmigración. Ven que es un matrimonio que no se consumó. Dicho sea de paso, ella tiene una dirección con inmigración que es la del señor, no la de su esposo. Claro. O sea que de entrada hay una contradicción. Claro. Noviazgo de poco tiempo, matrimonio rápido, ya prácticamente asumen que el matrimonio es fraudulento y ahora con este video prácticamente lo confirman por estos motivos y por lo tanto sí le perjudica enormemente su caso de inmigración. Decisión del caso. Te niego la demanda y le concedo la de él. He dicho, caso cerrado. Salen en mis pies, me sale por poros y me sale un olor asqueroso, que es el que sienten todos ustedes. Es un olor asqueroso, yo si no me baño cada vez. Ella fue mi ex amante, tuvieron besos, caricia y fue un sexo bien salvaje. ¿Y el amor que tenías, dónde está? Quería estar siempre con ella, mi esposa ya estaba sospechando. Esta paternidad y derechos de visita. Mire doctora, yo no soy tan mala persona como yo.